¡Ira! ¡Ira! ¡La borda! ¡La borda! ¡Eh! No que agarres pichiperos porque te voy a desdrañar así, ¿eh? ¡Ah! ¿Eh? ¡Va a irnos la madre allá con los zapatos! ¡Los zapatos, calceta, lo que encuentres! ¡Dijo el pichinada madre! ¡Ah! ¡Puede! ¡Puede! ¡Elisa! Tienes que echar la garrota, mira. ¡Mira! ¡Ven! ¡Dile, ven! ¡Dáselo a Nelly! ¡Dáselo a Nelly! ¡Mira! ¡Mira, mira! ¡Lo agarró, mira! ¡Mira, lo agarró de su pantalón! ¡Mira! ¡Haz de cabona! ¡Haz de cabona! ¡Ahora decías él me dice! ¡Pone el gorro al bombón! ¡Pone el gorro! ¡Pone el gorro! ¡Cúrele, mami! ¡Cúrele, mami! ¡Cúrele, mami! ¡Cúrele, mami! ¡Ya se me colgó! ¡Madre! a mí me muere mira lo que es una inocencia de mí me muere gracias ahí, 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 gracias ¡Vuelta! ¡Que aquí no! no lo quiero abajo porque la chinga, mira, lo avienta el sillón fíjate, ahorita vi un extraí atrás que yo creo que usted ya tenía para su pepe y te lo voy a traer ¡Ay, mira! ¿Te estoy esperando? Niña, ya está cerca no es ni que te muere